¿Qué onda youtuberos? Yo soy VirusV5 y les doy la bienvenida a este su canal. La neta que me da gusto que a muchos de ustedes les guste el formato que estoy tratando de seguir aquí en este canal. La neta que es algo diferente, pero pues como les dije, trataré de hacerlo con una mentalidad muy abierta donde pueda tocar diferentes temas, unos críticos, otros raros, pero siempre con algo, que deje algo, por lo menos una pregunta donde los haga pensar un poco. Y pues sin decirles más... ¿Qué onda youtuberos? Pues sí, en esta ocasión, en este video les quiero hablar sobre un tema, un tema que está controversial, es algo, algo raro la verdad, pero pues es algo que se está hablando en todo el mundo, no solamente en las redes sociales, aquí en América, sino en todo el mundo, en diferentes países. La gente está, alguna preocupada, algunos están un poco emocionados de la alineación del cometa Elenin con la Tierra y el Sol. Si ustedes no saben qué es el cometa Elenin, es un cometa que fue descubierto hace poco tiempo por la NASA. Y pues este cometa, una youtubera, si se hace llamar 9Nania, se dio cuenta que cuando este cometa se alineó con la Tierra y el Sol, produjo, o por lo menos ella piensa que produjo, tres de los últimos grandes, grandes terremotos. Estoy hablando del terremoto de Haití, el terremoto de Chile y el terremoto de Japón. Ella hizo un video el 9 de marzo del 2011, donde dijo que el cometa se iba a alinear con la Tierra y el Sol el día 11 de septiembre. Y adivinen qué, exactamente, predijo el terremoto de Japón ese día, lo dijo dos días antes. Entonces, tiene tiempo diciendo que esto va a pasar, ha hecho videos y videos sobre el tema, y muchos otros han colaborado con ella, viendo el sistema que usa la NASA para ver cómo se mueven los cuerpos celestes en el cielo. Y pues, según esto, el 27 de septiembre habrá una alineación más del Sol, la Tierra y el cometa Elenin, pero esta vez será muy cerca, entonces el cometa Elenin estará pasando muy cerca de la Tierra. No sé si será visible, pero si es visible, lo podremos ver el 26, 27 y 28 de septiembre. Pero, la fecha que mucha gente ha estado hablando en todos lados, es el 27 de septiembre. Se dice que el cometa puede causar algunos cambios magnéticos en la Tierra, y puede causar cambios en el clima, y puede causar hasta un super terremoto debido a su cercanía a la Tierra. Y algo que me acabo de dar cuenta y estaba leyendo, es que no solamente será la alineación de el Sol, la Tierra y el cometa Elenin, no. También para el 27 de septiembre, la Luna estará alineándose con el Sol y la Tierra. ¿Qué significa esto? Por muchos es conocido que la Luna tiene un gran impacto en lo que pasa en la Tierra. Puede causar severos cambios climáticos y también puede causar terremotos. Entonces, mañana, el 27 de septiembre, también habrá una superluna, por así decirlo. La gente está hablando del apocalipsis, está hablando del fin del mundo, y muchas veces, mucha gente se pone a decir cosas extrañas. Por ejemplo, ahora están diciendo que Obama, el mismo día, el 27 de septiembre, sin ninguna razón, estará viajando a Denver, donde se cree hay un búnker bajo tierra, donde puede protegerse de cualquier catástrofe mundial. Son especulaciones, no les digo que sea cierto, pero son, en resumen, todo lo que se está hablando alrededor del 27 de septiembre y el cometa Elenin. Yo no estoy tratando de asustar a nadie, solamente es algo que está pasando alrededor de nosotros. Por si ustedes no se habían dado cuenta, pueden checar videos, hay videos sobre el tema, sobre lo de Obama en Denver, sobre el cometa, sobre la superluna de mañana, y pues, todo el mismo día. ¿Qué pasará? No sabemos. Lo que sí les puedo decir es esto. Mucha gente está asustada, mucha gente se burla, mucha gente está hablando sobre el tema como que va a haber un cambio y que finalmente va a haber un cambio en la Tierra. Y les digo algo, de alguna forma u otra, me entristece. ¿Por qué? Porque ya son muchos los fines del mundo que hemos pasado en los últimos años. Recuerdo el del año 2000, recuerdo el del 21 de mayo, estamos pensando en el 2012, ahora vienen con este del cometa Elenin. Y lo único que puedo llegar como conclusión es que no estamos viviendo la vida como la deberíamos de vivir. Eso es muy cierto y se pueden ir a pensar porque la gente se está preguntando ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Como diciendo, ok, ya se va a acabar el mundo, tengo que vivir. Pero si no pasa nada, pues ya, ahí después vivo. Entonces como que dejan las cosas para después. No, la gente no debería de estar pensando ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Sino ¿Cuándo debemos de comenzar a vivir? Y pues ese día es hoy, gente. Si me están viendo y mañana no pasa nada, no digan, ok, pues no pasó nada. Sigamos con lo que le hacemos. Pero hagan las cosas que les gustan. No les voy a decir qué hacer, simplemente hagan las cosas que valgan la pena y que, pues, que hagan que la vida sea mejor para ustedes. No les voy a decir qué hagan, pero pues vivan la vida. Entonces, antes de terminar con esto, les dije que este tema era algo, algo raro, por así decirlo. Les quiero preguntar, si mañana pasara algo, si mañana fuera el apocalipsis. Ojo, apocalipsis no significa fin del mundo. Apocalipsis significa que se nos revelará un secreto. Si mañana se nos revela el secreto, ¿qué secreto se nos revelaría el día de mañana? Bueno, yo sé que es algo alucinado, no lo tomen muy en serio, simplemente es una idea, algo que está pasando en todo el mundo. Si se pueden dar cuenta, hay que en Twitter. Chéquense en los trending topics, los temas más hablados en todo el mundo y ahí van a encontrar el Enin y en algunos lugares también van a encontrar septiembre 27. Entonces, ahí se los dejo. Gracias por estar aquí en este videoblog. Yo soy VirusB5, hasta la próxima. Gracias por ver el video.